Aquí volando el drone, el de República Dominicana, este es el drone CIMA, tiene un balance tremendo y podemos ver el equilibrio que tiene, aun sin tener GPS podemos ver el balance que tiene, hay que reconocer que la persona que lo está manejando tiene un control tremendo sobre él, porque para no tener GPS vuela muy bien, pueden observar, este es el drone CIMA, haciendo su demostración, un drone bien estable, con una presión tremenda, un equilibrio perfecto, un equilibrio perfecto, y